Es realmente curioso de ver cómo la agenda de los distintos países del bloque europeo termina cayendo siempre en la energía. Ayer lo hablábamos, justamente las elecciones que se vienen en el Reino Unido para ver quién va a suceder a Boris Johnson tienen la lupa particularmente puesta en el precio de la energía. Justamente por eso ahora se genera en Europa una reunión de urgencia a partir de esta crisis energética que se está viviendo ya mirando de cara a lo que será un invierno que genera muchísima preocupación. Por eso los ministros de Energía de la Unión Europea estarían valorando celebrar una reunión de carácter urgente por la subida de los precios en los mercados de energía. República Checa, que ostenta ahora la presidencia de la Unión Europea, está considerando convocar a una reunión para debatir la idea de limitar los precios de la luz. El portavoz del gobierno francés dijo que Francia en general está alineada con las políticas energéticas de la Unión Europea, pero que eso no significa que vayan a respaldar lo que sería lógico, un tope al precio de la energía. Los gobiernos de todo el continente han centrado sus esfuerzos principalmente en poder reducir las facturas de energía, un enfoque que no sólo puede verse abrumado por el aumento de los precios, sino que corre el riesgo de terminar empeorando la crisis en este sentido. Voces que difieren de esto, voces discrepantes, digamos, aseguran a esta altura que la respuesta política equivale a querer apagar el fuego con gasolina. Los países europeos corren ahora el riesgo, sí, de quemar sus recursos financieros e intensificar un aumento de la inflación a medida que las economías se tambalean. Todo esto, mientras claro, continúan los diversos paquetes de sanciones contra Rusia.